Esta es la emisora de hoy, Karina Radio. Esta es la emisora de hoy, Karina Radio. Yo no quiero molestarte, perdona la neciedad, pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad, y que me quieres una vez, repite los cielos otra vez, y que me quieres una vez, repite los chuladinos así. Vamos a hacer este tema. Este es el primer tema, que no es inédito, que nosotros queremos interpretar. Permítanos. Pa' que lo sienta. Pa' que lo sienta. Pa' que lo sienta. Pa' que lo sienta. Internacional. Y que me quiera una vez, repite los cielos otra vez, y que me quiera una vez, repite lo chula, dilo así, ¡vámonos! Y me da pena preguntarte, tal vez te haga reír, dulces sonrisas, tiernas caricias, no son suficientes para mí, yo no quiero molestarte, perdona la neciedad, pero mi cielo, algunas veces necesito que me des seguridad. Y que me quiera una vez, repite los cielos otra vez, y que me quiera una vez, repite lo mami, dilo así, ¡vámonos! Y que me quiera una vez, repite lo mami, dilo así, ¡vámonos! Esta es la ilusora de hoy, Carina Radio. ¡Vámonos! 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 Oye! ¡Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo, mi amor! ¡Ay, quiero pasar esta noche gozando contigo en mi habitación! ¡Ay, quiero pasar esta noche! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, Santo Domingo Capital para el mundo Aquí está el show de Junior González Mabesanti De la radio Conocando y conciando La mejor luz que no hay para nadie Somos Karina Radio RD.com En vivo Estás escuchando la emisora de mayor variedad Karina Junior González ¡Sí! Tú tienes la silla y yo tengo el banqueo Mi amiga Margot Pereira Saludos, buenas tardes Margot Margot, buenas tardes, bendiciones para ti Gusto, placer de tenerte en vivo La letra va a ganar el swing y la para la toidad La tengo yo El swing, la música, la animación bacana la tiene Junior González Y el que diga lo contrario ¡Ti! ¡Rompe! ¡Omega! Exclusivo de Corurbana.com Que esto es pato La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo Yo estoy en la silla Tú tienes un vaqueo De los pies en bala cuando se le acaba quedan un joseo Esto no es para ti Ahí están nuestros socios Joel Leonardo Nuestros socios Joel Leonardo está en sintonía con Carina Radio TV.com En vivo Desde los New York Desde los New York Esta es la emisora de hoy Carina Radio Otro formato Del que no trae rapiza El poder del plátano Involucra a tu punto Otro lápigo Otro lápigo A producirlo que apoya Pero bien Yo tengo la silla Tú tienes un vaqueo De los pies en bala cuando se le acaba quedan un joseo Esto no es para ti Es que esto es pato La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo La letra va a ganar el swing y la para la doyendo yo Trabajen mis hijos, trabajen Miren quién anda ahí, mi cuñadita fea y hermosa Mi cuñada Rosy Espinel, Rosy Espinel desde New York Ahí está, de México lindo, de México lindo El sudero de los peruanos, ahí está, Egan Conga Egan Conga, Egan Pimbo Polcarina Radio TV.com, el modo exacto de la radio dominicana No es Mueca Euphoria Me gusta miñeira 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 Para bailar con ella Me gusta miñeira ¡Sí! Me gusta miñeira Joel Leonardo, el socio de Ampego Vámonos Joel Leonardo A mí me gusta miñeira Yo no sé Al líder Santiago Te quiero Pero a mí me gusta miñeira Me gusta miñeira Me gusta miñeira Me gusta miñeira para ser un campeonio Me gusta miñeira Te equivocas Te equivocas Te equivocas Te equivocas Te equivocas Me gusta miñeira Me gusta miñeira Ahí está El traje de los amigos del barrio Me gusta miñeira Son tanto porque a mí me arroyo Te ve junto con el pico Me gusta miñeira Ahí está Silvia Ramírez Cruz Y en México lindo Silvia Ramírez Cruz Me gusta mi negra porque ella es mi pasión Y andar con ella para mí es un vacilón Me gusta mi negra, me gusta mi negra Me gusta mi negra para bailar con ella Me gusta mi negra, me gusta mi negra Me gusta mi negra para bailar con ella Estaba totalmente perdida, así que Ramírez Cruz No me vote, no me vote que soy tuyo Somos tuyos, Silvia Ramírez Cruz Ahí está con nosotros conectada Por CarinaRadioTV.com en vivo, jueves por la tarde Mirándonos duro Esta es la música de mi tierra Me gusta mi negra porque me de fantasía Y está bien hecha y no tiene cirugía Me gusta mi negra y su cuerpo es natural Que Dios bendiga el vientre de su mamá Silvia Ramírez Cruz Me gusta mi negra, me gusta mi negra para pasarla con ella Me gusta mi negra, me gusta mi negra Hasta el líder Santiago le gusta su negra La que se dice, le gusta su negra Pero para qué, para usted bailarla, bailarla Más bueno que es así Los amigos del barrio Y Gato Lanzano Me gusta mi negra porque tiene la dulzura Cuando ella me abraza y me llena de ternura Me gusta mi negra y ve la ropa interior Con esos detalles es que más disfruto yo Me gusta mi negra, me gusta mi negra Me gusta mi negra para bailar con ella Me gusta mi negra, me gusta mi negra Me gusta mi negra para gozar con ella Es un homenaje al nombre de Johnny Ventura El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez, los amigos de la marca. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. El caballo mayor, de parte de Luis Cordero y David Sánchez. No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar, te voy a olvidar. Se conecta con nosotros Luis Cortero. ¡Luis Cortero! Ese gran alpita dominicano ahí en Nueva York. Conectado con nosotros ya. ¡Bienvenido! Tengo que contar. ¡Julior González! 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 Acaríciame y siente dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con lucir unas palabras Y que el beso es nada más que un emoción Sonando por todo lo alto Acaríciame, yo quiero que me sientas un ver Una chica que me acaricie En el contra quiere una chica que lo acaricie Grito pues desde que dicen ahí que me acaricie Estaba estando maldado ¡Manabundo! No vas acariciando ahora ¿Cómo dice? Canta Willy Marrero la piedra Encuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo de ayer Acaríciame y dejote escuchar mi corazón Que nace a prisa en tu anticipación Que viva como yo con este amor Con este amor Acaríciame y entregate como me entrego yo Junior, profesor, acaríciame y besame como te beso yo Y que... Suscríbete en el canal de YouTube Carinaradiotv.com Dale la campanita Verás ahí Este gran artista dominicano radicado en los Estados Unidos En el ponga vamos a compartir, vamos a compartir Dale like, comparte conmigo Comparte El Chole Chunel González Ahí está ese gran intérprete de la salsa Tony Rico Me hace falta un corazón ¡Sí! Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tus sentimientos En nuestros secretos Quisiera tener los corazones Pero no puedo Y en el único que tengo Una mujer está viviendo Esta es la emisora de hoy Carina Radio Julio González Para hacerte el amor Solo por un deseo No mereces más que el cielo Me falta un corazón Para entregarme por completo Julio González Un sentimiento Que esconde nuestros secretos Quisiera tener los corazones Pero no puedo Porque en el único que tengo Julio González Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó de ti ¡Ahí está en pantalla gigante! ¡En pantalla gigante! ¡El giganteco de la salsa dominicana! ¡Ahí está él! ¡Todo una estrella! ¡Todo una voz! ¡Todo un privilegio! Con ese gran esfuerzo Con ese entusiasmo ¡Ahí está! ¡Guillo Zalante! ¡Guillo Zalante! ¡Mano de tijera! ¡Mira cómo se vive! ¡En el Cobra! ¡Arriba México! ¡México! ¡Que viva México! ¡Sí! ¡Nada de eso es a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola dime Si te echaste menos tan solo un coquillo Que no sabés si te rompo ¡Mano de tijera! 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 ¿Que viva México! ¡Mano de tijera! 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 Viste efectos, ahora que se asona dime si me echaste menos aunque sea lo que quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo puedo respirar sin ti. Y yo sé que pasan dos años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del esclavo y eso sí va a ser mediano con tus sueños que te canta el cumpleaños. Pero yo te cuento, sé que vas a rehacer tu vida, lo único que quiero que tú seas es que yo no puedo rehacer la vida. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo y si no quiero decir que nos perdimos. Yo sé que dentro tuyo no la vi, así que vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te muere el corazón una vez. Señor González. No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y patra no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de pared tolodea. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de pared tolodea. J.O. J.O. Báilalo. J.O. Esta es la emisora de hoy Karina Rápido Y prende los ojos Esto se salió del control Síguelo Que vaya agua pa' la ceja Todo el mundo en patillas En la discoteca Que vaya agua pa' la ceja Todo el mundo en patillas En la discoteca Que vaya agua pa' la ceja Todo el mundo en patillas En la discoteca ¡Suéltalo! 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 La nueva revolución de la salsa ¡Por el mundo! Ahí está J.O. ¡J.O! ¡Sí! ¡Pepa! ¡Vámonos! ¡Pepa! ¡Sí! Vanilli, el comandante. ¡Vamos, sí! ¡Sí! ¡Vamos, compartir! ¡Vamos, compartir! ¡Vamos, compartir! ¡Sigue la salsa! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue la diversión! ¡Que siga la animación del nuevo mensaje de la radio! ¡Junior Lanzales! ¡Sí! Estás escuchando la emisora de mayor variedad. Karina, Karina, Radio RD. La emisora de hoy. La mejor música. El mejor entretenimiento. Karina, Radio RD.com. La emisora de hoy. El mejor director. Questa en la unidad. El mejor número. El mejor número. La emisora de la vida de los latinos. La emisora de la unidad. El mejor número. Yo soy el motivo por el cual los esposos de esa mentira Yo soy ese mundo tan solo Aquí ya no hay nada que vive en la madrugada Yo soy ese hombre de trabajo Somos madruguesitas Yo soy el mundo tan solo Que complace a tu marido a cada instante ¡Chaya! 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 ¡Ya estamos con la salsa! A la que llevan a lujosos restaurantes Yo soy la amante De tus colores y cabezas a la cosa Yo vio el músico, ¿eh? Y siempre lo sé El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tener Esta es la emisora de hoy Karina Radia Tus besos que saben también Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerme ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde espero que llegue ¿Quién como tú? Sigue la salsa Sigue la alegría Sigue el sabor ¿Quién como tú? ¡Somos la rumba! ¡Somos el Leonardo, el socio! ¡Dick Sintonía! ¡Viene Nueva York! ¡La Dama de la Salsa! ¡Ahí está! ¡Chaya! ¡La Dama de la Salsa! Por Karina Radio Tele.com Por la tarde, no hay para nadie Es un toque mexicana ¡Oye, no! ¡Ahí está! ¡La pantalla gigante, Chania! ¿Quién como tú? ¡Chania! Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos Las horas no pasan luz Miendo como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que sólo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que sólo entre tus brazos Quiero señalar de tu brazos se duerme Oh, ¿Quién como tú? Que no entre tus brazos me quede Que sólo entre tus brazos..... Pero, mi cuñada, usted suena bien Tu ternura, acu балes Y la cabeza y la cabeza ¿Quién como tú? Silvia Ramírez Cruz En el Conga México, Colombia, Estados Unidos España, el mundo Que solo entre tus brazos se duerme Quien como tú Que tarde, tarde esperas que llegue Quien como tú Que con ternura cura sus fiebres Quien como tú Junior González Que batalla Ay, me atrapa, ayúdate, ven Ayer te vi con él Y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote Usando la estrategia diciendo que eres tu única mujer Y me enojé Cuando te vi con él Y mis ojos se aburrán ayer y no estaba con él Ayer te vi con él Y con aquellos días que tú Abusadora Teniéndome a mí Teniéndome a otro Lo mismo que hacer Lo mismo que hacer Joel Jiménez Me vi con ella, verdugo Avisador Joel Jiménez Tiene hasta Mari ahí como una niñita ahí detrás de mí Que yo no te he olvidado la muerte Y con él te quedaste Llorando con la piel Que te hice yo Sí Ahí está Joel Jiménez Y él te vi con él Pero con ella Kelvin Saviñón Kelvin Saviñón Sí Y esta es la revisora de hoy Karina Razio Salud a MPC20 Para Wendy Que no te hable mentira De parte de su hijo Grito first Supergato Joel Jiménez ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias por ver! 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 con otro soy el más que baja duro con el traigo a canería preferido por la mamá porque le doy chulería yo de bajo con la paca y le brindo pila fría y le doy cariño y mamón con la noche y por el día yo voy a disparar su mamón con un mambo arrebatado mejor quítese del medio porque vengo acelerado que se quite de la vía se lo tengo aconsejado te lo digo de otra forma es que yo vengo astillado oye que lo que, que lo que, que lo que tú sabes que oye que lo que, que lo que, que lo que Mr. Mambón oye que lo que, que lo que, que lo que con otro son oye que lo que, que lo que, que lo que bien bacano Rubiniel pregúntale a Gaby Music que, que es lo que Mr. Mambón oh you know me y un consejo despeje la vía porque va a cruzar Mr. Mambón con otro blog oye que lo que, que lo que, que lo que que lo que 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 lo que oye que lo que, que lo que bien sabroso oye que lo que, que lo que, que lo que bien bacano oye que lo que, que lo que, que lo que con otro son oye que lo que, que lo que bien sabroso oye que lo que, que lo que, que lo que Pa' lo vacilón, oye que lo que, que lo que, que lo que Mister Mambón, oye que lo que, que lo que, que lo que ¿No está claro que lo que? Karina Radio Desde que la vi, sus ojos me enamoraron Eran tan bonitos, que en mí ellos penetraron Sé que me atraían, con un poder tan extraño Porque al mirarlos, pensaban haciendo daño Ay, ellos son, los ojos de esa mujer Si no sé nada, quisiera volver a ver Con sus lindos ojos, de apariencia admirable Sueño de mis sueños, experiencia inolvidable Por sus ojos tan bonitos, que me llevan hasta el infinito Por sus ojos que soñé, las quisiera tener Por sus ojos tan bonitos, que me llevan hasta el infinito Los ojos de esa mujer, quisiera volver a ver Por sus ojos tan bonitos, que me llevan hasta el infinito Por sus ojos tan bonitos, me llevan al infinito Por sus ojos yo la vi, me enamoré de ella Por sus ojos que son perlas, yo quisiera tenerla Por sus ojos yo la vi, me enamoré de ella Por sus ojos que son perlas, yo quisiera tenerla ¡Bravísimo hombre! Por sus ojos tan bonitos, que me llevaban hasta el infinito Tenía el poder extraño, me estaban haciendo daño Por sus ojos tan bonitos, que me llevaban hasta el infinito Esta es la emisora de hoy, Karina Radio ¿Tú sabes qué es lo que? Mr. Mambo Con otro flow Para el vacilón Y yo El señor del Mambo Con otro flow Que qué es lo que? Oye que lo que, que lo que, que lo que Mr. Mambo Oye que lo que, que lo que, que lo que Con otro son Oye que lo que, que lo que, que lo que Bien sabrosón Llego el tipo bacanón Rompiendo con otro son Con su estilo original Reventando el bocinón En el drink, en discoteca Colmado, un yipetón Está pasado de 100 y mambo Es un determinador Traigo un mambo cotizado Con un rojo y el ranqueo Que te tiene contagio Mr. Mambo Sonando por caninar Año Telepunto Con el pico Sí, Mr. Mambo Que lo que, que lo que ¿Tú sabes que lo que? Oye que lo que, que lo que, que lo que Mr. Mambo Oye que lo que, que lo que, que lo que Con otro flow Oye que lo que, que lo que, que lo que Bien bacanón Que lo que, que lo que, que lo que Este es El nuevo movimiento Del merengue el barro El señor del mambo Chorio González Bravísimo hombre Que lo que, que lo que, que lo que Sigue la alegría Sigue el sabor Sigue la música Juan Bravo Que lindos ojos Tienes mi amor Sonando por caninar Año Telepunto Con el pico Y me atraían Un punto de todo extraño Porque al mirarnos Pensaban haciendo daño Júlio González Júlio González Júlio González Júlio González Por sus ojos tan bonitos Que me llamaban al enteito Por sus ojos tan bonitos Júlio González Se encendió en la fiesta Ay, coche cadero Júlio González 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 Si es gordo o es pequeño, ella le suma el discón, mira el guay con su salami, mira el guay. Si es gordo o es pequeño, ella le suma el discón, en la mano de José Sánchez, el swing, el chis, el raleguero. Si es gordo o es pequeño, ella le suma el discón, ay si es gordo o es pequeño, ella le suma el discón, lo cogió pa' ella, esa grosera. Hay mujeres que no son estrechas, pero apliquen el coco mordán, hay mujeres que no son estrechas, pero apliquen el coco mordán. Si tienen chorizo cerca, lo quieren para su pan, si tienen chorizo cerca, lo quieren para su pan. A Yahuana le gusta el salami, y a mami cual que el tétichón, a Yahuana le gusta el salami, y a mami cual que el tétichón. A Yahuana le gusta el salami, y a mami cual que el tétichón, a Yahuana le gusta el salami, y a mami cual que el tétichón. Aquí estoy en esta mesa, embriagado por su amor, aquí estoy en esta mesa, embriagado por su amor, porque la mujer que quiero, de mi lado se marchó, porque la mujer que quiero, de mi lado se marchó. Ahí está, el cachapo, el cachapo en vivo, en otra dimensión. Hay amor que vuelva, hay amor que vuelva en pantalla gigante, míralo ahí en otra dimensión, el cachapo. Hay amor, hay amor, ella se fue de mi lado, sin ninguna explicación, ella se fue de mi lado, sin ninguna explicación, ahora yo le pido a Dios, que me diga la razón, ahora yo le pido a Dios, que me diga la razón, hay amor. Hay que vuelva, hay que vuelva, hay que vuelva esa mujer, mi amor que vuelva, mi amor que vuelva, mi amor que vuelva, vuelve mi amor. ¡Ve, Rafa! A bailar pegado. Ahí está, el rafa de la bachata, llega hoy juega con la tarde, llega porque hay una radio en Viva. Pégate un poquito más, mi amor, pega abajo y la puerta, por su cuerpo tan sensual, yo no esperé ni un minuto. Y allí la invité a bailar, ella se está sonriendo, le dio claro que sí, cuando estábamos en la pista bailando, solo le decía sí. Pégate más, pégate un poquito más, mi amor, pégate más, yo quiero sentir ya tu calor. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más, pégate más. Pégate más, pégate más, yo quiero sentir ya tu calor. Ahí está el Rafa de la bachata El Rafa Sonando por Carina Radio TV Con el pimpó Juegan por la tarde Pégate un poquito más Pégate Que te pegue Vamos al swing ¿Qué es el algo volando? Gozándote de mango Del Rafa La noche estaba muy buena La fiesta estaba mejor Cada cual con su pareja Bailando este tema con sabor La chica estaba cansada Ya le dolían los pies Y vino el DJ y repitió la canción Allí la jale otra vez Ella se está sonriendo Le dijo claro que sí Cuando estábamos en la pista bailando Solo le decía sí Pégate más Pégate un poquito más mi amor Pégate más Pégate más Te quiero sentir y yo tu calor Pégate más Pégate un poquito más mi amor Pégate más Te quiero sentir y yo tu calor Te quiero sentir y yo tu calor Pégate más mi amor 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 Ahí está, sonando Richard Camacho, el Pequeño de la Bachata. Sonando por KarinaRadioTV.com en vivo. Ella se llama Mamosí. Ella se llama Mamosí. En pantalla gigante. Míralo ahí. Richard Camacho, el Pequeño de la Bachata. Mamacita. ¿Esto va a creer? ¿Cómo puede ser? Detrozado por la ausencia. Repitiendo por tu nombre. Llorando, triste y llorando. Yo que siempre fui de mi amor. Aferrado de mi orgullo. Nunca más voy a olvidarte. Que mi amor es solo tuyo. Desde el día que me besaste. Yo no sé pedir perdón. Porque nunca he perdonado. Pero me voy a morir. Si no vuelve caminando. Pero me voy a morir. Si no vuelve caminando. Estrellita de la noche. Que se va por la mañana. Si sabes cosas de amores. Dale luz a mi ventana. A que sepa que te quiero. Y te estoy aquí esperando. Que mi alma triste y reverde. Todavía me está llamando. Yo no sé pedir perdón. Porque nunca he perdonado. Pero me voy a morir. Si no vuelve caminando. Pero me voy a morir. Si no vuelve caminando. Te voy a enseñar a volar con la imaginación. Te vas a sentir en el aire como algodón. Te voy a llevar a una estrella que nadie encontró. Y vas a gozar. Una noche en la intención. Te voy a enseñar que soy el primo de la bachata. Y estoy sonando por la mamasota de la radio. Carina Radio TV punto com en vivo. O el Mamexatichu de González. Si, el primo de la bachata. Me siento niño, anciano a la vez. Tú serás mi novia, mi amante y mujer. Junior González. Yo también te esturado. Yo también te esturado. Yo también te esturado. También me despego. Y el primo de la bachata. Sonando por Cainer Radio TV punto com en vivo. Yo también te esturado. Yo también te esturado. Yo también te esturado. Si, con la pandemia musical. Y esta es la emisión de hoy. Carina Radio TV. Los inocentes a las que mandan y en pleno. Que los besos que te di, amor. A poco no hay alguno que resuelve. Si tú solita fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria fiel es. Estoy seguro. Y las noches me revuertas. Y los labios tú te muerdes. Junior González. Te has apoderado de tantas cosas mías. Si las devuelves. Tus manos quedarían vacías. Tienes mis ojos para no ver a otro hombre. Tienes mis labios para no besarlo a él. Ahí está ese gran intento de la bachata romántica. Sí, Alexi Gómez. Alexi Gómez. Que llevaste todo de mí. Míralo ahí en pantalla. Y aquí. Con el sello que pega. HF. Tienes mis oídos. Tus palabras. Ocho a sereno. Cintia Cruz. Vamos al swing. Venga. Vamos al swing. Alexi Gómez. Y un martín. Venga. Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías. Repasaste algunos pasos que no sabía que tenía Hoy me cuesta pensar por qué te lo permitía Es que cuando te enamoras te queda el alma vacía Y es que ayer es tantas cosas, tantas cosas que son mías Tienes mis noches oscuras y silenciosas Repite algo en mis oídos, tus palabras amorosas Una rosa y una flor he cultivado en mi aldea Para regarla con mi lluvia de amor Es tu discípulo mami Vida mía, me cura en la intención ¿Dónde están los discípulos de Frank Lincueva? Sonata por CainerRadioCV.com en vivo ¡Ay sí! ¡Mujer de mi vida! Está cayendo lluvia de amor ¡Lluvia de amor! ¡En vivo! ¡Vámonos a la Cruz! ¡Ana García! ¡Oh, se espina! ¡Lluvia de amor! ¡Y así te lloviendo! ¡No, la moya! ¡Vamos al swing! ¡Oh, la lluvia de amor! ¡Y sé que tú me cantas con emoción! ¡Y así te lloviendo! ¡Bajo la lluvia para mí! ¡Me canta esta canción! ¡Una canción de amor! ¡Una canción de amor! Que bajo la lluvia te sale del corazón Cuerde mi vida y me canta esta canción Que bajo la lluvia a ti te sale con amor Es que bajo la lluvia es tan robo Y esta es la emisora de hoy Karina Rabia Muerte mi vida, si tú lo haces por mí Y una canción bajo la lluvia tú cantas para mí Junior González Yo estoy contento, que heavy me siento Porque mi cama suena como un instrumento Yo estoy contento, que heavy me siento Porque mi cama suena como un instrumento Que bajo la lluvia tú cantas para mí Como suena su chapa Como una tambora Como suena su chapa Vamos a ver, vamos a ver Si, ahí está Action Boy En pantalla gigante Como se mueve mi cama Como se mueve tu cama La nueva cara de la música urbana Action Boy Sonando fuertemente en toda la plataforma digital En toda la discoteca En todo lo dream Supermedio Si, ahí está Como una trompeta Como una trompeta Como una trompeta Me grita Como una trompeta Como una trompeta Como una trompeta Como una trompeta Ella brinca, brinca y no para de brincar Tiene la cama todo de barata De luna a luna no me deja descansar La tengo oficia Esa desgracia Bucky, botella es lo que ella pide Si ella me subió y pilló, yo te lo dije Ella me llama toda zorra Le suena su cuerpo como una tambora Como suena su chapa Como una tambora Como suena su chapa Yo estoy contento Que heavy me siento Porque mi cama suena como un instrumento Yo estoy contento Que heavy me siento Porque mi cama suena, suena, suena Como una tambora Como suena su chapa Como una tambora Como una trompeta Como una trompeta Como suena su chapa Como una trompeta HB La marca Handsome Boy Dímelo de esa Imperium BB YG John Morgonzález Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay mal tal que para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hacia el modo que para ti nací Diceñame Diceñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diceñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salga Para que sal de tu quimera Y tu felicidad Junior González Diceñame 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 mi amor Diceñame 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 Muy alto antojo a tu capricho, pon en mi voz. Esta es la emisora de hoy. Karina Radio. Acórtame o agárrame la sala. Aquí está Junior González, el más versátil de la radio. Seguimos. Pedro de Jesús, machateando. Yo sé muy bien que un día yo despertaré, y para mí el sol no brillará. El amor que te vino será ya como por mi bien, por mi bien. Y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Ahí llega ese gran cantautor de la bachata. Ahí está Pedro de Jesús. Y por tanto, Pedro de Jesús, llegan por todo lo alto. Y por tanto, te dejaré de amar. Y por tanto, te dejaré de amar. Y por tanto, te dejaré de amar. Junior González. Te dejaré sin lágrimas y sin llorar, más temblarás el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y al fresco suallaré por mi bien, por mi bien. Y yo me iré a otros cielos y país para olvidar tu frialdad cruel. Y mis manos que están ya respetas de ti, buscarán, soñarán y tendrán por tu amor. Y por tanto, yo no, te dejaré de amar. Y por tanto, yo no, te dejaré de amar. Y por tanto, yo no. Junior González. Y por tanto, yo no, te dejaré de amar. Y me dio su palabra de que aquí no hay paz Por fin rompí la cadena Permanendo mis culpas para convivir con ella Ahí está Pepe Corniel Me hice una promesa de Pepe Corniel Los rolesinos sonando en toda la plataforma digital Con el sello que pega H.F. Oye Severo Cintia Cruz en vivo ¡Eh! ¡Vámonos! 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 Exclusivo para la esquina digital.com ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una bacheta cantada con el sentimiento de corazón Mi corazón la compone Hansel Sánchez Composición Dueño de esa linda lestra Hansel Sánchez Sonando por Carina Radio TV con en vivo Con el sello de Frija J. Menos Hansel Sánchez Yo solo aquí mi amor Solito Me haces casa Fue un desliz En el alcohol La calle, las drogas, las mujeres Y miren como estoy Yo solo aquí Yo solo aquí ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Y esta es la lanzora de hoy Carina Radio Y desde ahora en Carina Radio RD.com El más versátil Junior González ¡Vámonos! El Hansel ¡Uh! ¡Eh! ¡De Miss нравится! ¡De Miss Grace! ¡Atrabamos! ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! Me miras, me dices, deja tu llanto, de nada sirve Ya lo que hiciste, ya está hecho y no te voy a perdonar Perdóname, es un error, si traicioné tu corazón Véngame, no vuelves a ser, me dejes llamar, yo sin saber Para un desliz, y aquí el alcohol Junior González La mejor música, el mejor entretenimiento Karina Radio, rd.com, la elizora de hoy Ella vive contigo, y tú duermes en su cama Pero soy el macho que ella llama cuando tiene ganas Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Cuando tú no estás, yo la paso a buscar Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Cuando tú no estás, yo la paso a buscar Sé que vive sufriendo Por lo menos lo respeta, porque cuando él se va a llegar a él Ay, cansador, cuánto valor Que tal es tu amor Porque tú le das de todo Y aunque yo no le doy nada El macho de ella soy yo Es que soy muy caro Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Sí, tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Pero yo la paso a buscar Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama Cuando tú estás, yo la paso a buscar Hey Vamos al swing Cállate, mami. Cállate, mami. Ella siempre venía a buscarme, a ella no le interesa nada, solo quiere tener mi amor. Aunque le déjale un avión, ella por mí lo deja todo. Tú duermes en su cama, pero ella a mí me llama. Cuando tú no sales. Frankele Fernández. Mira tus ojos y duermes en mí, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar así. Ahí está Frankele Fernández. Si no me amas es mejor por ti. Si, Frankele Fernández, en la bandera musical por Carina Raya. ¿No? No. 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 Me dijiste una vez, me lo hiciste creer, cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte. Junior González. Esta es la emisora de hoy, Karina Arbatia. Yo no te puedo dar lo que te mereces, no tengo corazón, solo me queda piel, de amor estoy vacío, mi alma ya está muerta, te doy mi explicación. Ahí está, Humberto Collado, Humberto Collado, solo me queda la piel, sonando por Karina Radio TV punto com en vivo, Humberto Collado. No tengo corazón para dar, lo ajusté todo, todo y perdí, jugué sin franquizar al juego del amor. Junior González. Es Arquilores. Sin violencia. Sin violencia. Revisado al pasado, de lo mal que me he portado, he sido cabrón. Ahí está, cabrón y vago, cabrón y vago. Ahí está, Humberto Collado. Ahí está, Humberto Collado. Vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay devoluciones. Ahí, 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 ahí. Gózame, compadre. Ramón quarantena. A veces, sencillamente no queremos aceptar que son vales de otra mitad. ¡Llega el viejo boy! ¡Viejo boy en salsado! ¡Salsado, bandiga! Sin imaginarme que podía verte. El rodito salsado no se parecía muy bien. No me di mis pasos y caí en tus brazos. Tu cara de niña me hizo enloquecer. ¡Con la misma piedra! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!